Hola María René y televidentes de Noticiete, buenas noches. Esta noche se ha confirmado entonces ya la sentencia condenatoria en el nivel número 15 de la Torre de Tribunales. ¿De qué caso estamos hablando? Del caso Sierra Obando, una estructura criminal como la han denominado las autoridades, a la cual se les indicaba de varios delitos por parte del Ministerio Público, entre ellos por ejemplo de asesinato, de asociación ilícita, pero de casos relacionados a puestos de registro y control falsos, prácticamente porque utilizaban uniformes de la Policía Nacional Civil, e incluso dentro de los 16 que han sido condenados hoy a varios años de prisión, se encuentran exagentes de la Policía Nacional Civil. Estamos hablando entonces de que las condenas han sido por los delitos de asociación ilícita, asesinato, asesinato en grado de tentativa, robo agravado y ejecución extrajudicial. En uno de los casos también se habla de complicidad en el asesinato. ¿Qué sucede en estos casos? Por ejemplo, por un asesinato son 25 años, por esta complicidad son 16 años con 8 meses. Más o menos así van. Algunas personas acumularon hasta 200 años, otras 150, pero la pena mínima fue de 8 años y la máxima fue de 372, la cual acumuló una de las personas que participó en varios asesinatos. Esto ya lo ha indicado la jueza correspondiente. Así es de que ya ha finalizado entonces esta situación. Hay que recordar que son 16 los condenados, aunque la estructura criminal tiene más involucrados, según lo que indican las autoridades, que más o menos alcanza un número de 40 personas. Pero en este caso solo hablamos de 16, las cuales ya han sido vinculadas a la estructura criminal Sierra Obando. Imágenes captadas por mi compañero José Cochajay. Soy Samuel Orozco, regreso contigo.